¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Ahí les cuento la odisea que hemos pasado para llegar a donde estamos De verdad no se lo van a creer Y es que somos locos, ¿verdad? Resulta que hoy, bueno les voy a decir, hoy estamos en el zoológico de Huachipa Hoy estamos en el zoológico de Huachipa Porque nos recomendaron que era muy hermoso, muy lindo, muy precioso Y bueno nos vinimos Y adivinen qué hora es ¿Qué hora de amor? Son casi las 3 de la tarde Y lo único que tengo en mi estómago es una simple avena ¿Ustedes pueden creer eso? ¡No! Tengo hambre Tengo mucha hambre, tengo muchísimo hambre Bueno, resulta que nosotros nos pusimos a buscar todo para venir hoy y eso Y bueno, chévere Averiguamos todo, subimos todo y en fin Resulta que el Uber nos cobraba 36 soles para llegar desde San Miguel hasta acá Ah no, pues nosotros dijimos no, vámonos para el yoki en autobús Para que nos salga como que más barato Pues metimos la pata porque perdimos todo el tiempo que estuvimos yendo hacia el yoki Y venir para acá nos gustó exactamente igual que el venirnos directo desde San Miguel Y perdimos un montón de tiempo y aparte muertos de hambre Sí, bueno, ahora vamos a comer y después demostramos el zoológico Sí, pero es otra cosa Primera vez que entré al restaurante encuentro esto Me encanta este lugar, me encanta Amor Mira ahí, mira la mariposa como se mueve Y mira allá el mamut Sí, pero aquí está bien, vamos a comer Y ahorita nos vemos Gracias Bye Hola, ya volvimos Ahora sí tenemos vida Ahora sí somos seres Ahora sí Vivientes con ánimos y ganas de seguir Luchando por la vida ya Mira, nos vimos los flamencos Puedes ir a verlos, ya ya los vi Mira, 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 mira Qué bonitos los flamencos Nunca los había visto en la vida real Así, real, realosos Y son demasiado hermosos, de verdad Demasiado hermosos Ahorita empezó el frío Estaba haciendo calorcito temprano Y me traje esta chaqueta de gym Y ahora me está dando frío Pero bueno Menos mal que al bebé sí lo traje bien armado Con su buena chaqueta, bien gruesa Wow, mira este parque Qué hermoso Ahora vamos a mantener a Isabel en el No, está muy pequeño Barco Wow Nah, güera Qué parco más espectacular Mira, vamos a buscar el póster Hay mucho parque Ay sí, amor Es justo innecesario Pero también vamos a buscar el acuario Porque una de las cosas que me gustó de este show Es que tiene acuario Y necesito ir al acuario A ver qué hay en el acuario ¿Ok? Peces Bueno, pero aparte de peces No, este Los peces que no comúnmente vemos Pues No me entiendo Bueno No me entiendo No importa Estamos en el barco El barco El barco ¡Guau! ¡Qué bello! Mira por donde se sube ¡Qué bello! Ay, yo quiero subir ¿No podemos subir nosotros? No, no cabes No, no cabes No, no cabes Es para niños Ay, yo quiero de niños Bueno, suben por ahí Por ahí Ay, amor Pero hay unos adultos arriba Yo también puedo No, vamos Amor Cosas de niños Bueno, cuando vengamos De regreso Bueno Me vas a por Trina J, ya ven Mira, hay más parques Sí, es que hay muchos parques Ahora Mucho Por aquí Por aquí Por aquí Ay, allá hay un brinca Brinca Ay Hay muchos parques Muchos, muchos Muchísimos parques Muchos, muchos Muchísimos parques Pero vamos a lo que vamos A lo que vamos ¿Helado? ¿Quieres helado? Helado, cera O café Ay, café Café, café Sí, café mejor Que nos ayuda a bajar Tú sabes Ay, sí Un buen cafésazo Así que Nos vemos en un Muy rapidito Muy rapidito Y aquí con mi café Les vamos a presentar La zona donde estamos ahora Paseando por el zoo Por el zoo Se quita por favor Se hagan las flojeras Y por aquí Tenemos un mono Ya les voy a decir Aquí están los monos Los tonos ¿Dónde están los monos? Míralo Mono, machín, negro Será porque es un tío Mero, mero, macho ¿Y si es en brin? Mira, quiere Quiere No, no te puedo dar café Oye, toma Uy, qué triste No me gusta el ozológico La verdad Mira cómo se ve triste Sí Está pidiendo algo Quiere comida Porque la gente le da comida Claro, la gente le da comida Entonces quiere comida ¿Qué opinas tú En lo zoológico? Bueno En cierto modo Los que son para preservar La fauna Sí me gusta Porque hay algunos casos Por ejemplo Como los chinos Que hicieron con los oso panda Que ayudaron para que se reprodujeran Porque ya estaban En el borde de la extinción Eso sí me parece ¿Quién? ¿Los chinos? Los chinos Bueno, no sé ¿Los chinos están al borde de la extinción? Los pandas Chicos Ay, no No me faltan la atención Yo creo que ya estoy hablando Como dices pues Mira, se pareció a ti Ay, se Ay, Dios No, al blanquito será Pues el negrito es más bonito Ay, mira Esta Esta es mi mejor amiga La pereza Somos comadres Pero es que no se ve por el reflejo Ay, no Es en serio Sí, mira Es como tú Somos comadres Solo dormí y comé Por eso es que estamos como estamos Amigo Me haces el foco Mira, me está viendo Quiere chismosear conmigo, amor Vente Vamos a ver qué hay acá Ay, Dios Oye, pero vamos a buscar el acuario Vamos a buscar el acuario El acuario está por allá Hola, Isaac Ay, no se ve más Toma, ven Que te vamos a grabar Te vamos a tomar una fotito Sonríe Mi amiga la pereza Ay, Isaac Tu mamá está loca Mi amor De nada ¿Cómo es? 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 Estás súper feliz Se está riendo de ti Porque te estás hablando de tu mami que está en la pierna Ay, ven papi, yo te ayudo ¿Para dónde vas? Tú eres el cap... El bolsa hoy quiere estar más en el pispe Mira este espécime Llamada la Coimatulus anacondulus Adivina por qué ¿Por qué? Porque somos familia ¿Familia de quién? Mejor nos sigue Víbora Oye, mira, acá están las cosas del... Ah, mira Mira Pero es que... Sí, ahí te ayudo, espérate No, pero tiene que haber una forma de bajar aquí Vamos a ver la laguna acá Sí Y adivinenza a Londra, llegamos Llegamos al acuario Así que acompáñenme que vamos a ver qué cosas más espectaculares hay Espero que haya tiburones porque sí, ¿no? Mira, amor, aquí están las aves Feliz, ¿no? Wow Se ve bella, ¿no? Ven, 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 así Mira, amor Un pingüinito Nadando Ven, ven, te voy a sacar para que veas bien Qué hermoso Tenemos que estar allá para que verlos abajo Mira, los pingüinosos Nadando Uy, qué bello Amor, mira la formación que cero ¿Por qué no lo viste? Una formación en B Mírala, 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 mírala Wow, míralo Qué bello Ay, lo va para abajo, amor Quiero ver todo Un lobo Marino Vamos para la Marino Y en este caso como iría Así No Igual Acá está una nutria Pero se ve por debajo No, murió ¿Qué? ¿Cómo que va a morir? Dice que murió ¿En serio? Sí No Sí, ahí dice ¿En serio? Sí Yo no vi No dice, vente ¿Cómo van a poner eso? Ay, Dios Todo te lo cree Pero bueno, amor Por eso es que saliste embarazada Todo te lo cree Tú me engañaste Me dices que no Que eso no pasaba nada Claro, todo te lo cree Y yo te creí Bueno Y bueno, mira, terminé con este niño Bueno Allá salió ¿Dónde? Salió para allá Por aquí al otro lado Uy, no Mami, mira Oye, se fue por allá Mira, está allá Le llaman sombra nocturna Míralo Quiere agarrarla, ¿no? Sí Ay, se ve Ay, viene Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Wow Parece un dinosaurio Que invenso Va de espaldas, ¿ves? Sí Nada de sal Está allá Ahí estás ¿Qué te hiciste? Mira, ahí está Míralo, bebé Uy Mira, mira Mira Aquí viene Está de espalda Está de espalda Wow Qué hermoso Bellonavara Qué lástima que Bueno Lástima que podamos disfrutarlas así, ¿verdad? Viéndolos aquí Así es la única forma de conocerlos No, realmente, ¿sabes qué? Por el callao Tú alquilas un tour Que te lleva En bote Tenemos que ir a ese tour Y vas a los pingüinos Creo que Leones marinos No sé Tenemos que ir a ese tour Mira, con respecto al Parque de las Leyendas ¿Qué te pareció? Este con respecto al Parque de las Leyendas Bueno, me gusta Porque este tiene acuario Y el Parque de las Leyendas Creo que no tiene, ¿verdad? Sí, tiene, lo que pasa es que cuando fuimos acá en mantenimiento Estaba cerrado Estaba cerrado, ¿verdad? Y también los rectiles Claro, pero es que el Parque de las Leyendas es mucho más grande que este Tiene muchos más animales Pero me parece Pero en este video de Zoológico Sí, estamos grabando a los animales No, como el del Parque de las Leyendas Sí, mira Uno Y su cría Claro, yo soy la Anacundus ¿Come qué? Y este llega a la lombrizita Guau Hola 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 Guau, cómo se ven, ¿no? Hola Hola Qué bello, ¿verdad? Mira como flotan Mira Teti Tienen como unas cosas en su aleta ¿Qué tal? Para identificarlos Allí hay unos que tienen como algo de plástico en su aleta Ah, sí, claro, por eso por ahí es donde los rastrean y les hacen... Sí, los rastrean del parque. Yo vi eso, el Nacho Geográfico. Les ponen esas cosas para indicarlo. ¿Qué tal tu cría? ¿Está pesada? Sí, mi cría ya. ¡Míralo, míralo! ¿Mirá cómo juega? Sí, en Curio, ¿no? ¡Oh, uno acaba de hacer popó! Sí, lo grabé. ¿Lo grabaste? Sí. Hola. Hola. ¡Qué bello! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Mirá! ¡Míralo, míralo! ¡Ay, se están pesando! ¡Mira, qué rico! ¡Ven! Voy. Es que necesito grabarlo. ¿Por qué? Si no me siguen en Instagram. Bueno, no sé. Les va a pasar algo muy malo. Si no me siguen en Instagram. Porque, claro, en Instagram están primero los videos, ¿no? Y las reacciones antes de los videos. ¡Divo! ¡Ostále! ¡Divo! 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 ¡Ostále! ¿Por qué? Porque, bueno, no. Ya vas a esperar. ¡Ah, no me siguen! ¡Sí! ¡Jean!